Nosotros no pensamos en seguir alimentando la grieta. Y eso es porque sólo respondemos a vos y a los intereses de los misioneros, defendiendo nuestros recursos y nuestra propia forma de hacer las cosas. Vamos al Congreso Nacional a cuidar tu voz. El 14 de noviembre, por Misiones, vota Renovación.